Kourtney Kardashian reclama públicamente a sus hermanas por la falta de apoyo en su momento difícil para irse de fiesta. Así como le escuchas, Kourtney Kardashian acaba de compartir un mensaje en donde, aunque no mencionó a su familia, definitivamente fue lo único que faltó para que los fans estuvieran convencidos de lo molesta que se encuentra con la actitud de sus hermanas. El motivo, bastante sencillo, al parecer las chicas han tenido una actitud demasiado insensible durante los últimos días, en los cuales ella ha pasado por un momento realmente complicado en su vida, tras haberse sometido a una cirugía de emergencia que, según palabras de la Sociality, salvó la vida de su bebé en su vientre. Y es que por si acaso no te enteraste del chisme, aquí va un poquito de contexto. Resulta que desde hace ya algunos días, los fans de Kourtney Kardashian estaban preocupados por su salud después de que se diera a conocer que su esposo, Travis Barker, abruptamente había cancelado las últimas fechas de la gira que estaba dando en Europa al lado de su banda Blink-182, todo para correr al lado de su esposa a ofrecerle su apoyo. El motivo, Kourtney había sido internada de emergencia para realizarle una cirugía fetal, con lo cual, aseguró ella, los doctores habían salvado la vida de su bebé que todavía se encuentra en su vientre. Todo esto se supo después de que Kourtney, a través de un comunicado, expresara su gratitud en las redes sociales, sobre todo agradeciendo al personal médico y a los doctores por su papel crucial para salvar la vida de su bebé. Su publicación en las redes sociales recibió un gran apoyo de sus fans, quienes rápidamente notaron la aparente falta de reconocimiento de sus hermanas con respecto a su hospitalización, ya que Kourtney no las había nombrado para nada. Como si esto no fuera suficiente, con excepción de Khloe Kardashian, que en algún momento compartió una plegaria, la verdad es que el resto del clan Kardashian-Jenner no habían compartido nada al respecto, sino todo lo contrario. Como por ejemplo, Kim Kardashian, quien compartió algunas imágenes de lo bien que se lo había pasado en el concierto de Beyoncé, concierto al cual asistió gran parte de la familia. Como por ejemplo, Kylie Jenner, quien hizo oficial su relación con el actor Timothy Chalamet, Kendall y Kris Jenner también estuvieron presentes disfrutando del espectáculo. Y Khloe, por ejemplo, utilizó también su cuenta para promocionar su marca de moda, Good American, por lo que la gente se preguntaba sobre un distanciamiento entre las hermanas. Y al parecer la confirmación tan solo llegó horas después, cuando Kourtney respondió a la situación compartiendo un pasaje bíblico en su historia de Instagram que mencionaba un privilegio divino otorgado tan solo a algunas personas. Además también compartió otro mensaje en donde decía, aparte de mí, no podéis hacer nada, aparentemente dirigido a su familia. Y aunque Kim, Khloe, Kylie y Kendall le dieron me gusta a la publicación de Kourtney, los fanáticos recurrieron a las redes sociales para hacer algunos comentarios. No soportan que no les presten atención. Fue asqueroso ver a Kim publicando imágenes en bikini mientras Kourtney publicaba acerca de casi perder a su bebé. Son algunas de las frases que se alcanzan a ver en la publicación. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente exista mala sangre entre las hermanas? ¿Crees que Kourtney Kardashian ha dejado de formar parte del clan? Me encantaría saberlo.